Bien, venido a todos a Lab Sports y bienvenidos a un nuevo episodio y una, no es una serie, pero sí es algo nuevo que traemos al canal y trata de enfrentarnos a la plantilla destacada del Squad Battle ¿Qué es el Squad Battle? Bueno, no sé qué es el Squad Battle, pero sí que nos vamos a enfrentar a la plantilla de Ángel Timaniga ya salieron jugadores como Lacazette o equipos como el Bayern o el Chelsea, pero hoy toca la de el Argentino La verdad es que no creo que sea la que use Di María, o sea, por ahí hay algunos que otros jugadores sí pero no todos, porque tiene una química bastante mala, o no sabe jugar Ultimate Team o es demasiado bueno y no le interesa la química Pero vemos, vamos a ver acá lo que viene siendo el equipo de Di María que se llama Di María Squad Bueno, y vemos ahí mi remera que es la que nos regalaron por nosotros Vemos ahí jugadores muy interesantes con la carta especial de Di María Cristiano Ronaldo de DC, de la Champions League, lo tiene a Iniesta, Berrachi, Neymar también de la Champions League Pero bueno, vamos obviamente a intentar dar lo mejor Y si no se puede, bueno, no se podrá Lo voy a jugar en vivo Así ustedes pueden ver cómo juego, así que si me enojo un poco, discúlpenme Pero es mi forma de jugar Y si no le gusta, no lo voy a ver Y dejen su like si es que les gusta, ¿no? Ahí lo veíamos justamente al Fideo Di María Y vamos a mostrar lo que viene siendo nuestra plantilla Que ya la veían recién Tengo un muy buen equipo la verdad Pero no puedo llegar a Elite 1 ni cerca de eso Así que esperemos que nos toque algo bueno Y arrancamos el partido Vamos a ver cómo nos termina yendo Estoy aprendiendo a marcar cada vez más Cada vez más sale mejor Pero es verdad que contra la máquina no es lo mismo que marcar contra un jugador online Nos pisa Neymar en el área Lo aguantamos bien ¿Qué va a hacer? Mete el pelotazo listo A las manos de Sech Y ahora sí a jugar nosotros con Aurier A ver qué termina pasando con esta jugadita Intentamos pisarla y la perdiendo Esa jugada también Me la estoy La estoy haciendo demasiado No la tendría que hacer porque no es tan No sirve demasiado Pero bueno, queda bien a la vista del resto Ahí intentamos el pase largo y ahora sí Y ahora sí nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos A ver, a ver, a ver, a ver Bueno Primero que nos rebota supuestamente la pelota de nosotros Y se va al saque de arco Y segundo que muy lento Rui Costa Y después también definición espantosa del portugués Pero bueno, ya avisamos No me enojo tanto cuando juego a Squad Battles Porque no es nada Pero sí cuando juego a FUT Champions Porque me enojo demasiado Por el fucking handicap Que hay en este juego Que todavía no lo arreglan Ni lo van a arreglar nunca Porque quieren que hable de eso Claramente Y es por saber Damos el pase ahí Pero muy bien Berratti nos cerraba el paso A ver qué va a pasar en la siguiente jugada A ver Ya tiene Marcelo Hay que cuidar la pelota Eso sí Creo que el... Ven ahí Ahí presionando Tranqui Manteniendo la línea Que cubrir la línea de pase Pero creo que la posición en este juego Es lo vital Para que no te llegue mucho Para tener buenas jugaditas Ahí armamos despacio Despacio no Intentamos salir Pero bueno Termina cortando Iniesta Por ahora no está pasando mucho Partido aburrido Sin sobresaltos Pero bueno Esperemos Esperemos ganar Tienen una carta de 99 Porque los jugadores Que juegan al FIFA Y tienen ahí Como algo con el FIFA Les dan la carta Así que nada Ojalá algún día pueda jugar Y ver una carta de 99 Berratti Que va a ser buen Cierra de Eriksen Ahí salimos a la contra Salimos a la contra Creo que es No es un gran fuerte Mío la contra Porque nos vamos ahí Con Rui Costa Ahora sí Rui Costa Nos aplicamos el freno Y la primera jugada Que tenemos La termina Atajando Buffon Nos queda el rebote Volvemos para atrás Tocamos No, qué hacemos Voy a hacer Tocatrás Estas son Mis jugadas favoritas Armarla Tenerla a poco Y terminar metiendo El pase para uno De los delanteros Como este caso Ahí está No Bueno Esa es mi jugada Favorita Me gusta Tenerla en la posición Del balón Mantenerla ahí Cerca del arco Y rematar Como recién hicimos Con Rui Costa Es muy clave El disparo Con Razo O sea Hay que apretar Dos veces El cuadrado ¿Quién está tirando? Bueno, no sé Pero No lo voy a tirar afuera Porque este no es un partido De verdad Así que ahí está Jaini y Vardy Aplicamos el freno Disparamos Bueno, bueno Ya empezamos a llegar Pero veo que no Que no No podemos meter el gol Amarilla Para el gol Alante Me parece que está bien Porque Le pegamos bastante fuerte Centro de Rui Costa A ver si ganamos No Debería darle A ver Jesús A A No sé quién Encabeció ahí Pero La tiene Buffon Que sale jugando ahí Con Cristiano Ronaldo Le ha intentado bajar Pero Eriksen Estaba ahí Rui Costa Ahí está A ver, tranquilo Ahí no hay falta Nunca te cobran esa falta Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Todavía no patearon el arco Salvo la En el mar de ellos Pero Seguramente cuando pateen Va a ser gol Porque Ya tuvimos bastante Jugadas claras de gol Y no las pudimos meter Y ellos llegan una vez Y te la mandan a guardar Y ahí es cuando Uno se enoja Sobre todo en online No tanto en el offline Otra vez nos vamos solo Con Rui Costa ¿Quién nos va a salir A marcar? A ver, a ver Esperamos Muy bien Ahora sí Ahí está Ahí Bueno Seguimos desperdiciando chances Y ya van a ver Que cuando ellos lleguen Nos van a marcar Un gol Ahí está Ahí lo tenemos con Vardy Aplicamos el freno Esa jugada también es muy clave El freno para atrás Ander Herrera Y ahí está El primer gol Ay, cómo nos costó Cómo nos costó Meter el primer gol Contra El Di Maria Squad Pero bueno La jugada que les dije Que me gusta Siempre meter el pase ahí Y disparar con cuadrado Dos veces El disparo raso Ahí entre las piernas Del defensor Ahora De San Luis No pudo hacer nada Pero hay que seguir así Hay que seguir presionando Manteniendo el balón Y marcar más goles Porque también te dan Puntos de habilidad Mejor jueves No obviamente Y eso Te dispara Para arriba La clasificación A ver Ahí Di Maria Carta De 99 No se la vamos a poder sacar Nunca debe tener una velocidad También un long shot Bastante potente Pero bueno No lo maneja nadie Lo maneja una computadora Pero También es peligroso A ver Intentamos Saliendo muy bien Gol o cante Eso también es mi defensa Mantenerme mucho En la línea de pase A ver Pirlo A ver Neymar Bien Y si no Ya cuando se acercan mucho Ahí salgo a presionar Bastante duro A ver En la contra Que podemos hacer Nada Que voy a hacer Nada Ahí la tiene Di Maria De 99 Viene para Cristiano Ronaldo Atención Con esta jugadita Que va a hacer Con Cristianito Muy bien Ander En la red Intentamos salir jugando Pero Di Maria Que debe tener también Ay 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 Todos los rebotes Siempre son para él Y eso también Me pasa mucho Todos los rebotes Son para ellos No se porque Nunca puedo tener Un rebote sano Y en buena ley A ver ahora Con Roy Costa Ese regate La computadora Se la La X Claramente La apreto Para nada Porque al final Del día No me van a dejar Apretar la X Porque van a preferir Disparar De lejos Claro Porque no Medio encima La primera jugada Ay Pelo que les digo Pelo que les digo Primera jugada Que tienen de gol Y la mano Andan a guardar Y esto es el Handicap En máxima expresión Este es el Handicap A esto Se le llama Handicap Llegar 90 veces Que las pare Todas De una manera Extraordinaria Y después Le lleguen Una vez a Sech Y no pueda Ni siquiera Parar un disparo Que le sale A 20 centímetros De la mano Bueno 20 centímetros Sería bastante Pero bueno Se entiende Lo que les quiero decir Nada Nos metieron Un buen gol Y que le vamos No se puede Hace mucho Ahí viene Vamos a intentar Ah Ese regate Es el que se come Mucho Ahí está Y otra Ven Ven Les juro Que a veces No me dan Ni ganas De jugar Realmente Les digo Que a veces No me dan Muchas ganas De seguir Jugando Pero juego Porque me Me divierto Más En los Noflaming Pero Es que Ultimate Team Tiene algo Que me atrapa No sé Qué sé Bueno Terminamos El primer Tiempo Nada No sé Cuántos Tiros Llevaremos Llevaremos Y cuántos Llevarán Ellos Pero vamos A verlos Ahora Ahí está Cristiano Ronaldo De la Champions League Tanto miedo Le tengo Yo Porque encima Es de C O sea Cristiano Ronaldo BMI Es una máquina Imagínense De C 1 a 1 Contra El Vimaria Squad Y nada Ahora vamos A ver Un poco Las repeticiones También De los goles Ahí Miren 10 tiros 10 10 tiros 8 puertas Él tuvo 2 tiros Que uno fue El de Neymar Que fue a nada Seguramente Terminemos Perdiendo Este partido Pero bueno Qué le vamos A hacer Vamos rápidamente A jugar El segundo Tiempo Que termine Este partido Encima Pierro Y todos Los rebotes Y todos Los rebotes Son para ellos Todos los rebotes A ver Neymar Mete el toque Bien Buen cierre De Decante Ahí Con la cabeza Ese Ese es el enganche Que se comen Demasiado Los Los jugadores Que maneja La La play La consola Y ahí está El de Neymaría De 99 Qué va a ser El de Neymaría De 99 No lo podemos alcanzar Pero Ahí está Ahí se aplica el freno Ese rebote Es muy clave Toca atrás Ahí está Neymar Tres veces que llegan Tres goles Tres veces que llegan Dos goles Perdón Nada Cada vez veo más complicado Este partido Pero Pero bueno Esto es El FIFA Esto es el Can y Can Gol de Neymar No nos vamos a quejar Obviamente vamos a Jugar tranquilos Buscando una El empate Por lo menos Y llevar Una prórroga En todo caso Ahí lo tenemos A Jamie Barty Que No tiene mucha media Igual que Jesús Pero Los dos Tienen Buen regate Tienen Buen ritmo Y buena definición Aunque Estoy ahorrando Ahora para El Kunabuelo Las cosas como son Se viene también Un pack opening En breves Estoy juntando sobre Saben que yo no meto Plata en este juego Así que estoy recolectando sobre Del foot Más De 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 las recompensas Que me dan De Scott Battle También de Koso Hay a ver Esta jugadita El enganche clave Que siempre se come Y ahí es Ay Rebota Y ahí Por lo menos Nos quedaron los rebotes Ahí está Gabriel Otra vez Un fondo Ay por Dios Ahí está Ah La recuperamos Ahí está Ah Ya tenemos Otra vez con Eriksen Viene Con Herrera Que va a ser Herrera Ahí estaba Herrera Ander Herrera Que lo tengo ahí Porque hace conexión Con Jordi Alba Si no No le podría poner A Jordi Alba Ahí lo tiene Jesús Que va a ser Gabriel Jesús Dos fines para Jordi Alba Justamente De aquí jugador Que hablábamos Creo Uno de los mejores laterales Ay Intentamos el pase Otro vez Ahí está Jimmy Vardy Ahora sí Gol de Jimmy Vardy Bien 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 Va No Falta media hora Todavía De partido Para poder Dar vuelta El resultado Ya lo empatamos Lo igualamos Intentamos En la primera Ven el rebote Por fin Un rebote Que nos quedaba Ahí Y gol De Jimmy Vardy Me transpiran mucho Las manos Cuando juego No sé si ustedes Les pasa Pero Me transpiran Ahí la tenemos En realidad La ticen ellos Pero se entiende Lo que quise decir Se entiende Buenísimo Espero que se entienda El pelotazo largo Que venía Y hubo un corte De Dersh Augurier También es verdad Que esto Es difícil Grabar La voz Y jugar Se venía Y O sea Es difícil Grabar Y Grabar todo junto Yo estoy acostumbrado A grabar primero Y después grabar la voz Pero no Ahora tengo que hacer todo junto Y es bastante complicado Porque Tengo que tener un buen diálogo Con ustedes Tengo que estar concentrado El partido Y bueno Se me complica Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va en este partido Y si no ya verán Que vamos a A grabar primero Y después a grabar la voz encima Esto es un episodio piloto Veremos qué pasa Con este partido Si lo perdemos Grabaremos Como estoy acostumbrado Y si no Seguiremos grabando Así Por ahora estamos Dos a dos Superiores Creo yo Que al equipo De Igui María Pero esos regates Ahí son muy claves Ese que se dan vuelta Ahí entra Maradona O sea A ver Si el partido Estaba complicado Ahora va Con Maradona Y creo que lo tiene Messi también En el banco O sea Bien ahí ¿No? ¿Qué pasará con nosotros Y nuestro Y nuestro arquero Que no ataja Una Al centro para una Destaca Y Y todos los rebotes Como siempre Son para ellos Y ahí está Di María Di María de 99 Atención con ese Di María El centro Justamente de él En Gol Ocante En vez de despejar En Gol Ocante Para atrás Para adelante Despeja Para nuestro arco Muy lógico Eso A ver Otro centro De Di María Más bajito Ahora si salimos Con Jordi Alba Le quedan Y otra vez Nos terminan robando Con Thiago Que también Lo metieron recién Creo que es el Ligue Uno de los mejores Thiago O sea Es el mejor Thiago Ahí está Jordi Alba Digo Jordi Alba Jamie Vardy Y metemos el pase Con Ruy Costa Giramos muy bien Atención chicos Se venía No se venía nadie Bueno Corte de Andrade Realmente El Diego Ahí está Jamie Vardy El regate Que se come En todo Jamie Vardy Si Bien 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 Justo Justo Me parece justo Este juego es el menos competitivo O sea Acá no es competitivo Porque estamos jugando contra la máquina Pero también Online es el menos competitivo Que conozco No depende de tus habilidades Vos podés ser mucho mejor Que tu rival Pero podés perder igual Porque ellos llegan una vez Y me arrancan como sea Claro No Cuando vos llegás No Al palo No El arquero No Afuera Maradona Que se yo Pero bueno También a veces Nos cuesta A todos No me creo el mejor Tampoco Se entiende lo que quiero decir Ay otra vez todo Los rebotes son para el equipo rival Y otra vez Ronaldo Y ahora sí Ronaldo Y ahora Ronaldo Ay Ay Dios mío Ay A ver Me limpio las manos Ya en estos minutos finales Como que me empiezo A desesperar Nos vamos No me queda él Como siempre Mete Berratti Arriba Muy bien Jordi Alba Y salimos para la contra Que tengo que aprender muchísimo A jugar a la contra Porque no sé No sé jugar a la contra Soy como dije Más de la posesión A ver Bueno Soy buenísimo Al final en la contra No me termina sacando pique Pelotazo largo de Sergio Ramos El pata en 9 minutos Vamos a voltearnos Un poquitito más Un poquitito más Un poquitito más Daniel Ahí está Daniel de Marcelo Que va a ser Marcelo No Basta Hasta ahí nomás No Como paseo de largo Ahí está Muy bien Muy bien Serge A Uriel Salimos jugando Muy bien A eso me dedico Ahí está Ahí está La pelota de cualquiera Ahí A eso Bien 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 Ay Perdón si dejo El árbol Me tengo que concentrar Demasiado Ahí Bueno Ven Yo siempre intento salir jugando Nunca El pelotazo Salvo que Esté muy presionado Pero tampoco Bueno Bueno Tranquilito Ahí la jugadita Que tampoco sirve mucho Pero yo la hago Porque está buena Es como un Ia y vuelta En la pelota Pero está bien Ahí está Jamie Vardy Y Roy Costa Intentamos Damos dos minutos Y ay Se va a sol Ay Se va a sol Ahí Marcelo 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 No 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 lo puedo creer El centro de Di María De 99 La bajamos Le queda a Sergio Ramos Está el arquero Está bacano Lo había visto Ahí está Neymar 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 Se termina Se termina Neymar Para otro lado Neymar Bueno Mejor para nosotros Más tiempo Para que se termine El partido Marcelo Por favor Hay otro Por más Su Otra vez Gianluigi Pufón No la mente A buscar El empate Espero que no nos empate Porque ahí sí que Me enojaría bastante Porque ya estamos Ya termina el partido Ahí está Rematamos para arriba Y nos vamos a quedar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy 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 Bien Ahí está Esto mismo quería Esto mismo quería Una victoria Iniciando esta nueva Esta nueva sección No es una serie Es una sección Para que ustedes puedan ver Cuál es el El squad battle De la semana En la plantilla destacada Así que nada Ganamos como siempre A ver cuántas moneditas Ganaremos Mientras nos vamos despidiendo Ya para cerrar el vídeo Muchas gracias a todos Por haber visto este vídeo No te olvides dejar tu like Si es que te gustó O tu deslike En el caso contrario Verá en la caja de los comentarios Decimos Porque no te gustó Así podemos modificar Esas pequeñas cosas Que a ustedes no les gustan No te olvides Suscríbete al canal Para ver más vídeos Así Compartir con tus amigos Para seguir creciendo Ander Herrera La figura Ganamos 648 monedas Bueno no son tantas Pero no pasa nada No te olvides de sonreír Ante las adversidades Les voy a dejar también A ver cuántos puntos Nos dan Por haber Ganado El Este squad battle Ahí Vemos que estamos ya en plata Dos Subimos Mil novecientas moneditas Bueno Está bien Y nada Eso es todo por hoy Muchísimas gracias a todos Por haber visto No te olvides Suscríbete al canal Bueno Y todo lo que dije recién Y no te olvides De ser feliz Ante todo Y no dejes que No puedes hacer algo Muchísimas gracias Les mando un beso Un abrazo Y un saludo